¡Arena chistorreantes! ¡Y llegamos a un nuevo mundo lleno de misterios! Y eso es como una ofrenda, ¿no? Mira, aquí hay pizza ¡Ey! ¿Estatuas aquí? ¡Ah! ¡Por ahí hay una flecha! ¡Igual hay cosas! A ver, vamos O a lo mejor es otro sitio ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Chicos, continuamos con Bugsnax Donde lo dejamos en el episodio pasado Y logramos capturar al Mega Maki Y la verdad que esa batalla fue bastante, bastante épica Y hoy vamos a ver qué misiones tenemos acumuladas Ya que... ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Matorral! Y aquí la Fisgona quiere saber más cosas Vamos a ir con... ¡Uh! Aquí tenemos más, ¿eh? A echar músculos Atrápame a insectos jugosos y energéticos Igual y esto del energético Serán los bichos de las gaseosas, ¿no? Si mal no recuerdo Así es que podríamos ir... ¡Ah! Por acá creo que había, ¿eh? ¡Ah! No, aquí no era, ¿eh? ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Mira! Se ve bien chiquito a comparación del otro ¡No, eh! Creo que no era aquí Vale, no, 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 no Era aquí en el bosque del jardín Aquí había uno, ¿no? Había un refresco Yo que recuerde A lo mejor está por este lado ¡Ahí está! Vale, vale, vale La verdad que no me acuerdo cómo se atrapaba, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar esto aquí Y... ¡Perfecto! ¡Uh! Y me dice que no Jugoso y energético ¿A poco eso no te da la energía? Mmm... Tal vez otro que esté por aquí Vale, a ver si por aquí Logramos encontrar a ese insecto Con energía ¡Energy! Ah, no, aquí creo que... Aquí no van a aparecer, ¿verdad? Vale, vamos a pasar del otro lado Que creo que de este lado Sí tendría que aparecer Otra de la gaseosa Que tendría que darte energía, ¿no? Se supondría A ver dónde... ¡Ahí está! ¡Gasiani! Pues sí, ¿no? Se supone Pero quién sabe ¡Eh! ¡Ahí hay maquis! ¡Lol! Curioso, ¿eh? Ahorita lo checamos Jugoso y energético ¡No! ¡Tampoco! ¡Hola, men! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ey! ¡Son los cocos! ¡Son los cocos! A ver... ¡Oh! Ya sé qué hay que hacer aquí Primero el 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Lo puedo subir? No, ya no lo puedo subir Bueno Vamos a bajar a todos Yo creo que sí, ¿no? Tienen como que esa referencia Mira, así no funcionó Vamos a apretar el que tiene Uno de estos palitos Bueno, un popote Pam, pam Pajilla, ¿no? Así le dicen en otros sitios El 2 Por aquí el 3 A ver, perfecto Y el 4 ¡Listo! ¿Se abrirá algo? ¡Se lo conseguí, chicos! No me lo puedo creer Que inteligente soy Me deberían de dar Un Oscar por eso ¡Ja, ja, ja! ¡Arena chistorriantes! ¡Ay, chistorriantes, tú! No sabía que Así se podía pasar de zona, ¿eh? Entonces sí hay que estar Investigando uno por uno Que de hecho, esto me lo habían dicho En episodios pasados Solamente que a mí Pues se me había olvidado Y llegamos A un nuevo mundo Lleno de misterios Y nuevas aventuras ¿Qué es eso? ¿Fulangosta? ¡Es un pollo! ¡Wow! ¡Qué increíble! No me lo puedo creer Esta amenaza picante Se lanza de bombas Dentro de sus salsas favoritas A ver ¡Ay, no! ¡Cámbienlos! ¡Cambien otra cosa! Ya vimos como tres escarabajos De estos ¡Ahí está la mantis! La mantis picante Son grandes, agresivas Y destructivas Es mejor esquivarlas ¡Uy, ¿y este? ¿Es un waffle? No es un desayuno ¡Oh, toma! ¡Oh! ¡No que no! Incita demonios de polvo Cálmate, cálmate ¡Uy, lo puedo atrapar, eh! ¡No! ¡Me lo van a hacer otra vez! ¡No, me lo puedo creer! ¡Espérate! ¡Lo atrapamos! ¡Sí, nenén! ¡En la pizza! ¡Póliza suprema! Parece que le vendría bien Unos buenos cortes Es la que nos había tirado, ¿no? Bueno, creo que Su otra forma Era muchísimo más grande Y esta Fantarrón Este insecto líquido vive En el oasis Y no soporta La presencia de salsas ¡Ey! La pirámide del sol ¿Estamos en México o qué? Chichen Itzá ¡Ey! ¿Quién es esa? ¡Ah! La que teníamos que encontrar Sí, es cierto ¡Ey! Ese Quezarrón Pasa volando Por las dunas A una velocidad impresionante Es una pena Que el disparo del lanzacuerdas No se adhiera a la arena Entonces no sirve ¿Y aquí? Es una tumba ¿Qué nos indica tal vez una llave? Ahorita vamos con esa señora ¡Uy, sí! Chamala Una profeta desconcertante No comeme insectos ¿Cómo que no vas a comer? Yo te voy a hacer que comas Y eso es como una ofrenda, ¿no? Mira, aquí hay pizza Uy, tal vez aquí deberíamos de Poner la pizza Que anda volando, ¿no? Puede ser ¡Ey! Estatuas aquí Habrá una especie de entrada ¡Ey! ¡Pero, pero, pero, pero! Que ese no lo tengo Uy, no creo que llegue en 7 segundos, ¿eh? ¡Ah! Le está pegando el otro ¡No, es uno que está en la tierra! ¡Ahí está! ¡Tosirañaña! A ver, espérate ¿Y este quién es? ¡Ah! Es la burruga ¡Ah, no! Pues no es Mientras esté abajo de la arena No se le puede atrapar Pero no puede excavar rocas sólidas ¿Y eso qué es? ¡Ah, es el escorpión! ¡Está blanco! Acecha invisible sobre las rocas del desierto Y rosiza cualquier cosa que se le acerque demasiado Ok, y ese hay que atraparlo, amigos Es un megataco, ¿no? Un burrito de fuego Son grandes, agresivas y destructoras ¿Y eso qué es? Ah, vale, es eso ¿Y esto? Destosos de desayuno Esta pila de carne pan Jarabe es la prueba de que hay un mero insecto Al parecer se manifiesta durante el día ¡Ah, ya tengo uno! ¡Ah, mira! Ya me lo puso ¡Mero insectos jugosos! Y fue el último que atrapamos Yo creo que es como un desayuno, ¿no? ¡Uy! Está súper grande aquí, ¿eh? ¡No! ¡Oh, ya desbloqueamos todo el mapa! ¡No! Yo quería descubrir más cosas Pero bueno Es esto lo que nos da la energía, chicos Hay que atrapar más de ellos Vamos a hablar con esta señora ¡Ya! ¡Ey, un huevo! ¡Es un huevo, señora! ¿Quieres un huevito usted? Ok, sí Compárteme tu sabiduría, chamala ¡Ay! ¿Vendrás al pueblo? Tentaciones materiales Tiene mucha hambre ¿Salsas amarillas? Consigue salsas de queso para chamala ¡Ah! Lo que nos hacía falta, ¿no? En la gran piedra Bueno, pues a verdad que subir tal vez aquí Creo que solamente puedo subir Con esto A lo mejor ir por aquí Tal vez aquí Vale, bien, bien, bien Sí, sí, sí Voy a subir aquí, ¿eh? Igual si es por este lado Hay que tener cuidadito ¡Oh! No puedo poner aquí nada ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno, 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 bueno Incredible ¡Ugh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Creo que sí está, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Queso, queso, 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 queso! Bueno, chicos Incredible Voy a agarrar aquí muchísimas de estas De este quesito Que yo pensé que era mostaza anteriormente Pero no Es quesito Y después nos vamos de aquí ¡Chamala, mala, mala! Aquí está el material Esta está fumada, ¿eh? ¿Mi cascarón de huevos? No, no Yo no quiero romper mis huevos ¡Rompe dos huevos! ¡Toma! ¿Cómo puedo romper los huevos? Pero me dice uno de dos Igual y este ya está roto Y habrá que buscar otro No me lo creo ¡Unos momentos después! ¡Ah, aquí está el otro huevo! ¡Sí, tengo el huevo de la sabiduría! Con este me voy a hacer una limpia Que voy a quedar Bueno, bueno ¡Toma! ¡¿Cómo?! ¡Ah! Ahora Puede ser Que si los lleno Y unos de estos Pues se van a enojar Porque odian, ¿no? Odian este tipo de cosas Este que sí rompe todo, ¿no? Creo A ver ¿A poco no le gusta? Sí, 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 sí ¡Ahí está! ¡What?! ¡Un huevito! Ya se apagó Vale, vale, vale Espérate, huevo Déjate, toma una foto Sin su cáscara Este huevo se convierte En una comida fácil ¡Eh, huevo! ¡Te necesito, huevo! Se quedó aquí el huevito ¿Creen que salga en algún momento? ¡Oye, cálmate! ¡Eso es mío! Vale, pues ya hay que regresar, ¿eh? No sé por qué dice que hay que romper dos Y nada más rompí uno Pero Pues bueno, el otro igual Y me lo podría llevar, ¿eh? De hecho, si me lo quiero llevar ¿Cómo lo podemos romper? A menos que este le pegue A ver Espérate Sí Ven Ven para acá ¿Dónde está huevo? ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Híjole! ¡Mira, mira, mira! Me los voy a llevar a los dos ¡Por inútiles! Huevito, vamos a ver su ruta ¡Ay, da toda la vuelta! ¡Ah, que hay otro huevo! ¡Híjole! Se los van a comer a los inútiles estos Hay que esperar, amigos Al menos nos tenemos que llevar uno, ¿eh? ¡Órale! ¡Perfecto, chicos! ¡Huevosa! Lo tenemos por aquí ¡Ay, hay más huevoces! Vale, vamos a atrapar a Al otro que está aquí ¡Perfecto! Tenemos dos huevosas A ver, ahorita que se vaya Sí lo atrapo Pues que está No sabe ni para dónde irse este inútil ¡Ahí está! ¡Perfecto, chicos! Tenemos tres huevitos Para el desayuno Que, de hecho Desayuné hoy huevitos, ¿eh? Revueltos con jamón ¡Uf! ¡Deliciosos! ¿Y este que odia? Lo picante, ¿no? Sí Vale, voy a ver si puedo atrapar a estos también A ver si va para allá ¡Perfecto! A ver si va por aquí Le voy a meter este Lo apaga Y se va ¡Ven! ¡Ven para acá! ¿Por qué le huyes? ¿Por qué le huyes al Picantus? ¡Pucantis Maximus! ¡Uy! Bueno Me viene Me sirve, me sirve, me sirve ¿Y tú? ¿Qué pasará, chicos? ¿Se cansó? ¡Oh! ¡Explotó! ¡No! Explotó Y se expandió En todos sitios ¿What? ¿Y ese quién es? ¡Un taquito! Muy tímido Parece fácil de atrapar Bueno, pues no, ¿eh? La verdad que no Ah, mira Ama el picante Bueno, aquí todos aman el picante ¿O qué? Vamos a hacerlo bien, chicos Porque nada más tenemos Una pequeña oportunidad ¿Vale? Vamos a acercarlo un poquito Nada más Y le va a gustar Le va a gustar Le va a gustar Y ahora ¿What? ¿Qué pasó? Te va a gustar, dije Ahora sí ¡Pum! Perfecto, chicos Tenemos al taquito A ver, a ver Rápido, 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 rápido Sí llegó en 7 segundos, ¿verdad? Es el taquito ¿Con quién se peleó el taco? ¿Con quién se peleó el taco? Ah, con este que lo avienta ¡Eh! ¿Ya salió? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uy, se escondió otra vez Pensé que iba a estar Es que este Es un templo dedicado a él Vean Yo pensé que era una serpiente Como tal Pero no, ¿eh? ¡Oh! Tal vez el boss final de aquí Va a ser uno de estos gigantes ¡Pum! Estaría bastante increíble, ¿eh? A ver Quiero tapar uno de estos pollos Ama y ama Hay que meterlo al agua Ay, pero ya estoy lleno Ya estoy lleno, lleno, lleno de emociones Vamos a ver qué nos dice la chamala esta ¡Rompe dos mantis! Ah, hay que romper las dos mantis ¿Y dónde está la otra mantis? Ah, sí estaba por allá, ¿no? También Ahí está Vale, vale Para romperla necesito ¡Oh, no! Ya no está el del agua Ah, tal vez sí duermo Vamos a dormir ¡Dulce mañana! Y dime que ya ha llegado otro Ya ha llegado otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Otro taco! Ah, mira, sí estoy lleno, ¿eh? Sí estoy lleno Bueno, vamos a cambiarlo por otro taco de estos Ahí viene, 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 viene ¡El mantis! ¡El mantis religioso! ¡Picantes! ¡Ándale! ¡Se vengó, eh! Ah, sí es cierto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amigos? Sí, lo voy a reemplazar por esta soda Mira, mira Cómo se va a romper, chicos ¡Toma! ¡Oh! ¿Cómo que confirman más huevos, sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahora sí lo agarré completo! ¡Gracias, tú, monstruo del desierto! ¡Ah! Pero hay que romper ¡Demonios, trush! Pon atención a lo que te dicen ¡Vente, picantes! No quiere bajar, ¿eh? No quiere bajar A ver, pégale aquí al huevecito ¿Le pega el huevo? ¡Le pegó! ¡Eggler! ¡Toma! ¡Pero baja, mantis, por favor! ¿Cómo le puedo hacer? Voy a por él, voy a por él ¡Oh, sí! ¡Es el otro, es el otro, es el otro! Este sí, no lo tenemos, no lo tenemos, creo ¡Ah! Creo que sí lo tengo Este vamos a quitar Sí, ese ya lo teníamos Me falta el tocino pequeño, ¿verdad? El que corre mucho Sí, sí, sí Bueno, pues yo creo que habrá que dormir otra vez ¡Dormamos, entonces! Vamos a la medianoche A ver si aquí aparecen nuevos marinsectos Vale, aquí está, aquí está el picantes ¡Bájale! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡Toma, se vengó! ¡Oh, es muy agresivo, eh! ¡Muy territorial, vean! ¡Vamos, explota, picantes! ¡Ahí está! ¡Ah, lo tenemos, amigos! ¡Buenísimo! ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Ay, cómo corre, cómo corre, cómo corre, cómo corre! ¡No, ya no lo puede atrapar! ¿Y esto? Ah, es para regresar, ¿verdad? Vale, pues ya estaría Vamos a hablar con la chamala esta Y a ver qué tanto nos dice ¿Frambido? ¿Quién es frambido? ¿A un laberinto oculto? ¿What? Guía frambido negro Desde las ruinas inferiores hasta chamala ¿Quién es ese frambido? Vale, pues debe de estar por aquí, ¿no? Yo creo que es un mar insecto ¡Ahí está el gusano, ahí está el gusano! ¡Pérate! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Lo hicimos, chicos! Vale, ¿qué es fácil de atrapar en estos instantes? Yo creo que serían las gaseosas y los huevos, ¿eh? Pero ya tenemos muchos de ellos Creo que llevamos dos de cada uno Entonces vamos a quitar a uno de estos Vale, hay que buscar a este, ¿eh? Frambido negro desde las ruinas inferiores ¡Ah! ¡Por allá hay una flecha! Igual allá hay gusas Vamos, 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 vamos para allá ¿Y aquí a dónde voy? Creo que llego al bosque A ver, vamos O a lo mejor es otro sitio ¡Eh! Creo que es el del puente, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! Ya se ha construido bien ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, no! ¿Sabes qué pensé que era? El fantasma que hayamos visto anteriormente ¿Qué pasó, hermano? ¡Ay! ¡Qué bueno que lo reparaste! ¡Ah, es este! ¡Eh, chamala, ven! ¡Ya sé dónde está chamala! ¡Ven para acá! Pero este no es el Adonis, ¿no? Pues no sé ¡Ah, a este le tenemos que dar la comida! ¡Asqueroso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Te estoy hablando! ¡Te estoy hablando! No me lo puedo creer, ¿eh? Te voy a llegar primero que tú Pueblo de picnic ¡¿Cómo llegaste primero?! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Comamos! Creo que sí son de estos, ¿eh? ¡Mira, ahí está! Man, insectos jugosos ¡Sí, sí, 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 sí! Le vamos a quitar... ¿Qué le quitamos? ¡Los brazos, no! ¡Uy! De tocino Se los... Se hicieron más pequeños Bueno Ahí está Y falta uno Le vamos a dar un taco de estos Espero que sí sean ¡Cuerpo! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! No eran esos ¿Lo puedo regresar? ¡No! Un huevo jugoso y energético Esto puede ser energético, ¿no? ¡No! Debe de... No, chicos Va a ser los waffles esos No, pues no De momento no No le puedo dar, no le puedo dar ¡Eh! ¿Me dieron cosas aquí? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Una maceta y una alfombra ¡Fua! ¡Oh! Espérate Que tendríamos que aquí... ¡Este! ¡Burruga! ¡Ah! Ahí está ¡Listo! ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¡Ah! ¡Ah! Ya Quiere insectos Que se puedan enterrar bajo la tierra ¿Y cuál más había? ¿Dónde estaba el otro? No No me acuerdo ¿Dónde estaba el otro? ¡Ja, ja! Si alguien sabe Por favor, chicos Pómalo aquí Abajito en los comentarios Porque no recuerdo muy bien, ¿eh? Vale ¿Podríamos donar todos estos? ¡La mantis! ¿Creen que me cueste por dos? No, la verdad que no creo A ver ¿Alguien por aquí falte? ¿Este no? ¿Qué pasó, hermano? Este ¿Por qué no quiere... Cambiar? ¿A poco este ya está 100%? ¿No? Le quiero dar comida a este ¡Ja, ja! Así se va a quedar ¿Qué es lo que estás haciendo? Al más grande Pues ya le di el maqui No sé qué más quiera ¡Ah! Vale No hay que darle de comer Hay que donarlos La mantis picosa Y una chincharra banana ¡Ah, caray! La chincharra banana Creo que... Se los di a alguien, ¿verdad? A ver, mantis Dime que, por favor ¿Está eso saldado? Sí, ya está saldado Y me falta la chincharra banana No, pues no lo tengo, ¿eh? También este me había pedido algo ¡Ay! Tú no has comido nada, ¿eh? ¿Me repites lo que querías? Bufa langosta ¡Ah! Es el pollo que estaba volando Ok, ok, ok Hay que darle entonces uno de esos A ver, te voy a dar de comer Órale, cómele, cómele Vale, ya estás bien acá Un bracito Y el otro brazo Un huevo en la cabeza ¡Ah! El cascarón le salió Este por aquí Un cuerno Uno de estos El cuerno de acá Y otro huevo por aquí Que serán La nariz ¡Uh! Ok, ok, ok Me gusta Y ya no tengo ya más Le falta uno o dos Para que ya esté completo este señor Chicos Pero bueno Creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy La verdad que espero Que les haya gustado Ya saben que lo pueden apoyar Con un puertísimo like Un poderosísimo comentario Suscríbete a los hechos Sígueme en mi Instagram Y nos estaremos viendo En la próxima, chicos Bye, bye Nenes